Los retos virales lo son todo para los millenials, pues tienen el tiempo del mundo para clavarse en todo tipo de cosas sacadas de internet, como adivinar colores de vestidos o zapatos, o en esta ocasión encontrar a un gato. La fotografía de un patio está enloqueciendo a todo internet pues un usuario la compartió con la pregunta, ¿Lograrás encontrar al gatito? A las pocas horas la imagen se viralizó y la gran mayoría de las personas se ha equivocado en sus respuestas. La imagen ha sido compartida en más de 43 mil ocasiones, mientras que ha juntado poco más de 33 mil me gusta y es que aunque a simple vista es extremadamente difícil encontrarlo, basta con mirar detenidamente los detalles de la fotografía para lograr encontrar al gato. Unos dicen que el suelo otros que se camufla con el bote de basura mientras que unos más audaces aseguran que el gatito es de color blanco y se encuentra oculto en las cortinas, sin embargo todos se han equivocado, y ya lo encontraste. ¡Gracias! ¡Gracias!